¡Suscríbete al canal! Un postítulo de la Organización para la Educación de la Primera Infancia y la Escuela para la Innovación Educativa. Ya la provincia cuenta con aproximadamente 23, 25 alumnas especialistas en educación maternal y justamente hoy estamos iniciando la corte 2014 para los aspirantes a transitar el postítulo. Hacemos un llamado a todos aquellos profesionales que trabajen en vinculación directa con los niños pequeños de 45 días a 3 años de edad para que puedan participar de esta oferta que es rica en contenido y aborda desde una perspectiva integral y holística al sujeto de la educación. En este caso los niños pequeños. Durante el mes de abril y mayo se encontrarán abiertas las inscripciones para las becas UNCE. Las categorías son al mérito intelectual, ayudas económicas, becas comedor y alojamiento. Se beneficiarán tanto a ingresantes 2014 como a reinscriptos. Las becas internas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero tienen distintas modalidades. Están las becas de ayuda económica, las becas comedor y las becas al mérito intelectual. Estas becas están en estos momentos abiertas para los nuevos inscritos o para los ingresantes 2014. Están abiertas generalmente durante el mes de abril y mayo. Las becas comedor están destinadas a los alumnos del interior de la provincia, de otras provincias y los que vivan lejos. Las becas alojamiento también están dirigidas a los alumnos del interior de otras provincias y becas de ayuda económica a todos los alumnos que necesiten una ayuda. Y la mérito intelectual está destinada a los alumnos, son 27 becas las que otorgamos. Estas están destinadas a los mejores promedios de toda la provincia. Nuestra provincia tiene 27 departamentos, entonces una por departamento. Entonces esos son los mejores promedios que hayan tenido en el secundario. Los chicos pueden acceder a una beca al mérito intelectual. La beca comedor consiste en que todos los días, de lunes a viernes, los chicos tienen su almuerzo. Y también tenemos un sistema que es de bonos para los alumnos. Que no son becados, pueden pagar un bonito que es mínimo y pueden ir a almorzar. La beca localmente consiste en una ayuda económica, o sea, es el monto igual a una beca de ayuda económica. ¿No es cierto? Es una ayuda para que los chicos puedan pagar su departamento, pensión o pieza o etc. En este momento estamos implementando toda la parte operativa de la residencia universitaria. Así que vamos a tener una línea de becas, una orientación, una modalidad de becas a la residencia. Que no es la misma que la beca alojamiento. ¡Gracias!